Compañeros diputados, nuevamente agradezco la oportunidad de estar en esta tribuna dos veces en esta sesión. Agradezco su apoyo en votar para que este exhorto sea considerado de obvia y urgente resolución. Tenemos conocimiento… voy a recapitular. El pasado mes de septiembre se conformaron y tomaron posesión los recién electos ayuntamientos del Estado. Tenemos conocimiento directo de que en el acta de entrega-recepción en esta nueva conformación, en la mayoría de los casos no reflejó en su totalidad los recursos asignados durante el encargo de los titulares salientes. Nos hemos enterado a través de varios medios de comunicación que los presidentes han hecho observaciones a cómo recibieron las arcas de sus municipios, habiendo encontrado un peso, 50 centavos o recurso muy limitado que no alcanzaban ni para pagar la nómina que tenían comprometida. Los casos identificados de corrupción no logran ser identificados en oportunidad, a veces por la tardanza en la investigación que debe realizarse en un primer orden desde las contralorías municipales. Este tipo de corrupción genera los llamados anillos de protección en diferentes niveles para lograr evadir la justicia, desde el desvanecimiento de probanzas hasta la evasión o fuga. Por ello, este exhorto, qué bueno que fue considerado de obvia y urgente, para no permitir que esto ocurra, para llegar a la verdad de estos hechos, para proteger a los intereses de los habitantes del municipio de Quintana Roo. Por eso este exhorto fue realizado para los 11 municipios del estado de Quintana Roo, para que se encuentran irregularidades, que levanten la voz y que la levanten en las instancias correspondientes, levantando sus denuncias y que sepan que el Congreso es un Congreso que va a estar trabajando de la mano con ellos. Es cuanto, diputada presidenta.